Muy buenos días, querida familia, buenos días a toda la República Mexicana, a los Estados Unidos y a cualquier lugar que sintonice las señales de Azteca 1. Esto es Venga la Alegría, ya estamos empezando, mira nomás. Así es, oigan, estamos súper sanos desayunando omelete claras con espinacas. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vátele, vátele! Está buenísimo, se ve buenísimo. Hoy es Día Internacional del Gato, le estuve haciendo como gato sacando pelo. Día Internacional del Gato, nos invitamos a practicar hashtag 7 vidas para salir de mis deudas. Y ni así alcanzo, 7 vidas. Oigan, además, este día es el Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo. ¡Aplausos para los fans! Les trajimos este pastel, porque su labor es muy importante para todos nosotros. ¡Bravo, muchachos! ¡Felizidades! Gracias por enfocarnos todos los días. Ahí está el pastelito que se van a echar ahorita Ahí nos comparten si quieren Se les quiere mucho A los buenos, cabrón Todos sistemas portátiles Estamos listos, compañeros Estamos listos, querida familia, esto ya empieza y se llama ¡Venga la alegría! Y con esa alegría le damos los buenos días, Ricky, ¿cómo estás? Amiga querida, vamos a arrancar con ánimo público ¿Cómo no? Oye, y con información bien polémica Porque tú te acuerdas que Lisset y Dulce Se pelearon en un programa en las redes sociales Que después parecía que estaba medio puesto Que sí, que no, que qué bueno Pues yo digo que no parecía, yo digo que sí estaba bien puestote Porque ayer hubo una conferencia de prensa Las llamaron, llamaron a toda la prensa Vamos a reconciliarnos ¡Qué casualidad! ¡No me digas eso! ¡Qué casualidad! Pero bueno, la gente está interesada En saber qué fue lo que pasó Y aquí se lo tenemos, así comenzamos Ayer por la noche, Dulce, la cantante y Lisset Se presentaron en el espacio de la micha Como parte de una campaña de salud que harán juntas Descartando fricciones, pero generando interrogantes A raíz de que se mostraron muy unidas Cuando recientemente protagonizaron un pleito En el programa La Saga Las dudas, si fue real o montado por la producción Del sitio web de La Periodista Comenzaron a surgir Ahí está, ¿para qué te enojas? Y guapa, ¿yo por qué me voy a enojar? Oigan, ¿por qué me voy a enojar? La tristeza a tu edad, de todo lo que te perdiste ¡Aceptan de todo el mundo que te enojaste! Lo único que estuvo armado fue mi programa Porque todos mis programas, pues los tengo que armar Se preproducen, se producen y se posproducen Eso fue lo que estuvo armado Y yo las invité efectivamente para hablar de temas como este Y temas de salud y temas que nos atañen Sobre todo a mujeres, en este caso Mayores de 50 años, por eso invité Unidas y empáticas se mostraron las protagonistas De esta discusión Que se dio por el tema de la edad Cuando Lisette tachó de una mujer mayor a Dulce No, 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 no me hace enojar la edad que tengo Pues estoy feliz porque la vida ha crecido conmigo Y yo he crecido con la vida Así que no tengo por qué quejarme Como ella no es abuela, también la entiendo Entonces ella de repente decía ¡Ay, no, ya, cambien el tema! Y cosas así No, pero si nunca fue con el afán de ofenderte No, ya sé, ya sé Pero uno hace Uno hace esas cosas sin afán de ofender Pero desgraciadamente no sabes lo que otra persona está sintiendo No es que ya pasó Este momento incómodo que abrió la conversación en redes Podría llevar a estas grandes voces a trabajar juntas Bueno, a mí me encantaría A mí me encantaría cantar con la señora Dulce Que la admiro Para mí también, desde luego, que será un honor Un gran gusto Trabajar con Lisette Cantar con ella porque canta hermoso Una voz fresca, una voz nueva Con imágenes de decir elizalde Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas Pues yo pienso que no saben mentir No, porque a las dos las conocemos Saben cantar muy bonito Mentir no No saben mentir y se les nota que está montado Mira, si es para su beneficio Para el trabajo, qué bueno Honestamente, yo no me la creo No me creo que todo fue así por tuito Pero ¿sabes qué pasa, mi querida Flor? Cada vez lo vemos más Con jóvenes cantantes que son novios Que no son novios Para después sacar una canción Ahora esto para crear Y generar un poco más de clics, etcétera Está bien, como tú dices No están matando a nadie No están violando ninguna ley Pero también las personas Que nos dedicamos a hacer periodismo serio Y comprometido Siempre en busca de la verdad Para usted, público querido Tenemos derecho a decir No les creo ¡Nada! Nada de nada, la verdad Y Adela es muy inteligente Para esas cosas Tiene una plataforma muy exitosa Sabe cómo moverle Y sabe cómo atraer la atención De la gente Y lo logró ¿Lo logró? No, o sea, logró atraer la atención Que era el objetivo Pero hasta verlas en la conferencia Se nota que no Que no están siendo ellas mismas Que no son reales No, no, es que aquí sí ya las ves así como de ¡Ay, no, sí! Te quiero mucho ¿Qué vamos a hacer? Sí, no Que me disculpen Que me perdonen Pero no les creo Y hablando de notas Que justamente buscan premios Como el Pulitzer ¡Sofía Castro se reencontró Con su primo Cristian! ¡Claro! Y le preguntamos Si le cayó bien La nueva novia de Cristian Y esto Esto fue lo que nos conquistó Sofía Castro Narra cómo fue Su reciente encuentro Con su primo Cristian Castro Yo quiero mucho, mucho a Cristian Y me da mucho gusto Verlo contento Verlo que va a regresar Otra vez a los escenarios Porque, bueno La gente lo extraña Entonces, pues bueno Obviamente Va a regresar Con una gran estrella Como es Yuri Entonces, bueno, ya Ahí estaremos en el auditorio A Sofía le cayó muy bien La novia de su primo Escuchen cómo se expresa De Mariela Sánchez De verdad Es un mujerón Está guapísima Súper linda Súper a todo dar Entonces, muy Muy Me da mucho gusto De verdad Ver a Cristian también Tan enamorado Tan guapo Siempre ha estado en línea ¿Qué les pasa? Está guapísimo A mí siempre ha sido guapísimo Porque él mismo no lo ha dicho Bueno, pero pues es que así Es de la esencia de Cristian Y por supuesto Que Cristian Será uno de los invitados A la boda de la joven Claro, claro que va a estar Y este Y pues nada Pues es una Es una celebración familiar Muy contenta Y pues ya Ya verán Ya verán A propósito de la boda ¿Cómo van los preparativos? Veníamos en el avión ¿Verdad? Viendo flores Invitaciones Y cosillas Entonces Siempre he querido Que mi familia Partícipe de este gran momento Y bueno, así ha sido Y la verdad es que Aunque estemos acercados A la fecha De la boda Todo lo voy a hacer Factor sorpresa Yo soy René Gómez Y que venga la alegría Me cae bien esta niña A mí la verdad Me cae bien Siempre lo digo Sabe manejar muy bien A los reporteros Esto fue anoche Venía bajándose de un avión Le preguntan por el primo Y al final siempre tiene una respuesta Y eso hay que agradecérselo Y reconocérselo Oye, este Conozco yo a una señora Que me cae todo dar Que va a ir a ver a Cristian Y a Yuri No podrás olvidar Muy bien, muy bien Y te lo aseguro Cristian Que voy a estar ahí Muy pendiente De quien está en primera fila Si llega la novia Si llega tu mamá Voy a traerles todo El chisme a quien venga la alegría Así bien Con el ojo bien Me gusta Déjala nada más Déjalo cantar en paz No le vayas a estar ahí No, no, no Eso Así voy a estar Con mis amiguitos Anda Ricardo A ver Tal vez te olvides Ya 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 por favor Ya Escuchamos la canción Con Gabriel Soto Tragedia nacional Para un padre de familia No, no Claro No fomentemos esas malas costumbres Yo tuve una hija adolescente Y es tragedia nacional Que tenga novio Y que te conviertan en suegro Es la ley de la vida Discúlpame Ay, ya te quiero ver No me vas a ver Ya te quiero ver en una situación así A mí no me vas a ver así Ya Gabriel Soto es suegro Su hija Elisa Lo está convirtiendo en eso Y miren cómo se siente Papá celoso Suegro incómodo Gabriel Soto describe Cómo es la relación Que tiene con su hija Mayor Elisa Ahora que la joven Ya tiene novio Pues trato de ser Pongo límites Evidentemente Como cualquier padre Pero también trato de Pues de darle un poco su Pues no su libertad Pero sí que esté bien Exacto Su espacio Que se sienta Feliz Cómoda Este Sobre todo feliz Eso es lo más importante Y que esté bien El actor trata de darle Toda la confianza A su hija Para evitar que la joven Le oculte información La verdad es que yo Agradezco la comunicación Que tengo con mi hija Mi hija Elisa Y yo tenemos una conexión Sumamente especial Con Miranda también Pero Elisa ya está En una edad En donde la comunicación Es básica Y fundamental Mucho más que Una comunicación con Miranda Porque ya las cosas Que se tocan Ya son De adultos Hasta cierto punto Hace algunos días Gabriel festejó A Elisa Por sus 15 primaveras Ay se veía precioso Aparece una muñeca No yo me derrito O sea ya te juro Que lloro así Y luego me dice Papá ya no llores Y yo dice que me llena Cuando cumplió 15 años Y que la fuimos a festejar Y salió De su cuarto Toda arreglada Te juro que se me salieron Las lágrimas De decir Es que mi bebé Ya es una señorita Ya creció Ya es todo un adulto Toda una señorita Y otra vez La pregunta incómoda ¿Para cuándo la boda Con Irina? Repito Y vuelvo a lo mismo Mientras no se arreglen Las cosas En su país Va a ser complicado Porque queremos hacer Una boda con su familia No tiene caso Hacer una boda Sin que no esté Su familia aquí Yo soy René Gómez Y que venga la alegría ¿Cuál tragedia Si está feliz? Qué padre entrevista Digo yo sé Que hoy vengo de bueno Pero qué padre entrevista Está feliz Y tiene razón en algo A los hijos Hay que abrirles la puerta Para que te tengan confianza Pero por supuesto Que como papá Tienes una preocupación Siempre Ricardo Y obviamente Estaba yo bromeando Con lo de tragedia nacional Pero es dar ese paso Como padre de familia Y ver que tus hijos Tienen que empezar a volar Que dar pasos hacia adelante Por supuesto que nos preocupa Y por supuesto Que no sabemos A veces por dónde Pero si le diste Una buena educación Y tiene valores Y tiene bases No va a pasar nada Qué padre entrevista Con Gabriel Me gustó Porque lo vimos genuino Lo vimos tranquilo Fuera de poses Fuera de prisas Ahí en su oficina Que es el aeropuerto Que es el famoso Que más viaja sin duda Del mundo Oye ya que hablamos De cuestiones de amor Más adelante Parece ser que el amor Entre Lucero Y su novio Michelle Podría renacer ¿A qué me refiero? Tenemos entrevista con él Ni se imaginan Lo que nos dijo De nuestra Lucero Más adelante Va a estar buena La zona de espectáculos No le cambie Ahora es momento de ir Con el líder El jefe de este programa El mejor El más guapo discreto Don Sergio Sepúlveda ¿Cómo no? Guapo discreto 9 con 6 Bueno Les tengo una pregunta ¿Cuántas veces Les ha ido mal Por haber tomado Una decisión Aun cuando había algo Que les vibraba mal Para la gente Es que creen las vibras Bueno Eso que les vibraba Le llaman intuición Y en instantes El coach José Luis Álvarez Nos dirá Cómo atender Esos mensajes De la intuición Cuando de pronto Me late Me late Que no es por ahí Bueno Vamos a platicar de ello Por otro lado Vamos a comenzar Con una mala noticia De peras y manzanas Hace poco presentamos El caso de un taxista Que acosó A una joven de secundaria Persiguiendo el abordo De su vehículo ¿Se acuerdan? Para luego bajar Y mostrarle sus genitales Bueno La joven pidió ayuda Tocando en la ventana Ahí tiene la imagen De una casa Y este sujeto Pues se subió al automóvil Y como ve Se escapa ¿No? Poco después Se lo dijimos aquí Fue atrapado Pero Ya sabíamos Ayer las autoridades Informaron que fue puesto En libertad Debido Y también ya lo dijimos A la falta de denuncia En su contra Por lo que no se pudo Procesar Directo A prisión Entonces Ahí Ahí está la importancia De la denuncia Para que estos tipejos No queden libres Pero también hay que decirlo Hay que hacer algo Con las leyes No puede ser Que esté prácticamente En flagrancia Al menos a través De un video Y como alguien Por temor Por ignorancia Por lo que usted quiera Por ser menor de edad No se atreve a denunciar Y nosotros le abrimos La puerta Para que siga haciendo Sus tonterías Por favor Hay que hacer otras cosas ya Por otro lado Vamos a hablar De un caso Que nos ha indignado También como sociedad En plena explanada Del Palacio de Villas Artes Un vendedor ambulante Con una discapacidad Recibió Una golpiza Brutal Ponle play Bueno Desde mi punto de vista Solo a título personal No solamente A golpiza Es un intento De asesinato Porque le está dando Ya inconsciente Le sigue dando Golpes en la cabeza No fue el único Que lo golpeó Además de los golpes Llama la atención La indiferencia De las personas Que se encuentran ahí Sin hacer nada Algunos dicen indiferencia Otros dirán Bueno No sabemos Si se atreven A golpear a alguien Indefenso Tienen hasta un arma Estamos viendo Otro ángulo De la agresión En el que se aprecia Ahí lo tiene Como una niña Incluso está grabando Con el celular En que momento Y esto tal cual Hay que decirlo Permites que tu hija Primero esté tan cerca A la golpiza Que le esté presenciando Que le esté grabando En que permites Que se acerque A grabarlo Y observando el video También notamos A otro joven Que entre la multitud Se queda viendo La golpiza Pues con los brazos Cruzados Detrás del cuerpo Bueno Ahí ya tienen hasta Un arma Que es ese tipo Como de No sé si es una silla No es una silla Es donde colocas Alguna mercancía Y esto sin la más mínima Intención de hacer algo Para ayudar a la persona Que está recibiendo Pues las patadas Y los golpes En la cabeza Insisto Deberíamos de hacer algo Por otro lado Podría comprender Que tengas temor Desde otro ángulo De la riña Se puede apreciar Como una mamá Trae a su pequeña hija De la mano Y juntas Pues también Observan atentamente Como golpean al vendedor La mamá Bien pudo haber tomado A su hijo en brazos Y alejarse del lugar Para que su hijo No, pues no viera eso No fuera Testigo Pero incluso La llevó adelante Para ver en primera fila Y esto habla de otra cosa No solamente De la indiferencia Sino que ya estamos Acostumbrados A esto Ya nos da exactamente Hay tal violencia En el país Y en la ciudad Que ya es uno más Entonces ya no nos asusta Incluso puede apreciar En la puerta De Bellas Artes A un empleado de seguridad Que está escribiendo Algo en su teléfono Y luego hace una llamada Pero no intervino En ningún momento Hay que decir también Que dentro de sus obligaciones Tampoco está Meterse en esta situación Eso también hay que dejarlo claro Otro punto que preocupa Una zona Tan pública Tan concurrida Como Bellas Artes En donde siempre Apreciamos patrullas oficiales En donde estaban Bueno pues quien sabe La agresión duró Más de 5 minutos Y no aparecieron Para evitar la golpiza Se lo ha dicho una y otra vez De pronto sentimos Que estamos Completamente solos Ahora Y por qué ocurrió Ya después de todo este chisme Bueno Hasta ahora hay dos versiones Las autoridades señalan Que fue una riña Entre comerciantes ambulantes Que se salió de control Sin embargo Hay otra versión Una segunda En la que uno De los supuestos agresores Que patea al vendedor Como usted lo vio Publicó el video En sus redes sociales Alegando que el hombre golpeado Amenazó a sus hijos De hecho en el audio Se alcanza a decir A una señora Que dice que no se meta Con sus hijos Y que incluso por eso Lo mandó a golpear Muchos otros usuarios De redes sociales Afirman que los vendedores Ambulantes que trabajan En la zona de Bellas Artes También son carteristas Y hasta extorsionadores Y que están coludidos Con las autoridades Y que por eso No hicieron nada al respecto Bueno Si eso fuera verdad Lo último que le estoy diciendo Que no nos conste Que solamente es una De tantas versiones Bueno pues esa es una fotografía De lo que pasa Ahí en Bellas Artes Y en toda nuestra ciudad Delincuentes O personas presuntas Delincuentes Coludidas con autoridades O presuntas autoridades Todo mal Continuamos con más de Venga la Alegría 25 Continuamos en Venga la Alegría Y alguna vez Han sentido que Una voz interior Te llama Y te dice Que decisión No tomar O que camino elegir Esa voz Se le llama Intuición Y esta mañana Con ayuda de nuestro coach De vida José Luis Como siempre Un gusto tenerte con nosotros Vamos a invocar al ángel Para poderlo escuchar De que ángel estamos hablando Hoy estamos hablando Del arcángel Jofiel Que con sus ángeles Nos van a ayudar A desarrollar Algo muy importante Sabías Que tu tienes Un gran poder Un poder Que si tu desarrollas Desde el amor Desde ti mismo Vas a poder hacer Grandes cosas Eso es tu intuición Es la conexión Con lo que está allá arriba Con quien tu creas La intuición Es algo que nos permite Mejorar la relación Con nosotros mismos Pero también entender Para poder tomar Mejores decisiones Para elegir Mejores relaciones Para ayudar A nuestros hijos En casita Es muy importante La intuición La intuición Nos permite Conectarnos Con algo Que no vemos Pero que tenemos Que creer Y el día de hoy En casita Amigos nuestros Vamos a hacer Un ritual Que va a durar 21 días Y este ritual Nos va a permitir Conectarnos Con nuestro ser superior Para conectar Con esa maravillosa Intuición Y que la apliquemos En todos los aspectos De nuestra vida E incluso Cuando vas a hacer Cosas muy triviales Un camino Que quieras elegir Muy sencillo Utiliza lo que sientes aquí El día de hoy Te doy este ritual Que es maravilloso Y este ritual Es muy sencillo A ver Cristal Vamos a tener en casita Flores amarillas Una veladora amarilla Incienso Cuarzos amarillos Y un vaso con agua ¿Por qué color amarillo? El amarillo Es el color del rayo Del arcángel Jofiel Muy bien Todos los arcángeles Tienen un rayo Y este rayo amarillo Nos va a ayudar A que todo lo que nosotros Jalemos del universo Se pueda realmente hacer Y lo podamos decidir Correctamente Y van a decir esta frase Que es muy importante Fíjate muy bien En casita Lo que vas a hacer Durante 21 días De una manera continua Con 15 minutos Que prendas tu velita En el momento Que la prendas Vas a repetir Por favor Siete veces La siguiente frase Amado arcángel Jofiel Ven junto Con tus ángeles Replandecientes E infunde Luz A mi ser Y a mi mente Qué chistoso Porque justo antes De entrar al aire Platicábamos Que yo por ejemplo Soy de esas personas Que digo Es que siento algo Que me dice Que va para acá Exactamente O tengo que tomar Esta decisión O que algo va a pasar Y platicando Me decías Que las mujeres Somos muy intuitivas Muy intuitivas Pero ojo Los sobres También lo podemos desarrollar Entonces Hagámoslos en casita Haz este ritual Y vas a ver Qué bien te vas a sentir Qué bonito Mi querido José Luis Gracias Por mostrarnos Esta dinámica A veces la vida Nos pone Grandes oportunidades Y cuando uno Tiene este poder Y lo puede desarrollar A través de esta manera Pues hay que explotarlo Así es Gracias por acompañarnos Aquí están las redes sociales De nuestro querido José Luis Para que lo busquen Hace dinámicas impresionantes Y como siempre Un placer tenerte con nosotros Gracias Crisal Continuamos con más familia Aquí en Venga la Alegría Nos encontramos a Michelle Curie Y justamente Fue cuestionado Si ya volvió No con Lucero Vamos a ver Qué nos dice Además su pina del beso Que se da con Mijares Michelle Curie fue abordado En el aeropuerto Y ahí las preguntas obligadas Ya regresó con Lucero El amor ya volvió Ah sí Nunca se ha ido Ella decía No, nunca se ha ido ¿Por qué? ¿A poco vino? ¿Está por aquí? Creo que se puede usted Ojalá Háganme la buena ¿No? ¿Cómo me pregunta eso? Pues yo creo que es un pregunta Muy difícil de contestar ¿No? Existe el amor El cariño siempre ha existido Siempre ha estado Y siempre estará ¿Por qué se dieron ese tiempo? Pues como que es obvio ¿No? Yo creo que es obvio Tanta chamba y todo Al parecer sí está muy enamorado Porque escuche Cómo se expresa De la novia de América Basta ver su trayectoria Basta ver todo lo lindo Que ha hecho en su vida Como para hacerme esas preguntas ¿No? Yo creo que es una mujer Muy completa Está haciendo una carrera Muy bonita Con su hija Con sus hijos Con su marido Con su marido Entonces está todo muy bien ¿No? ¿Y qué opina del beso Que hace poco Lucero Le dio a Mijares Sobre el escenario? ¿De verdad? ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? ¿Lucero? Ay pues es lógico ¿No? Pues nada nuevo ¿Qué sería nuevo o qué? ¿Usted no le dan celos Que en el escenario? No, sería yo muy tonto A esta edad de la vida Tener celos De algo tan bonito ¿No? Yo soy René Gómez Y que venga la alegría Nos podemos Comptowns en posición De confirmar Que está perdidamente enamorado Dios mío Lo que estás haciendo Michelle Curi Mira lo que te canta Lucero Después de estas declaraciones Dios mío Oye, lo amo Espérame La ama Ya viste lo que declaró No, no Está perdidamente enamorado Por más que bailas No te van a tomar Flor Rubio Deja de hacerlo Por piedad No saben lo que estoy viendo Público Qué buena onda El señor Sí La verdad Son bonitas declaraciones Además Lucero y Mijares Yo te lo dije Desde su momento Porque ahora sí le bailas Y le haces así todo Pero querías que volvieran Lucero y Mijares No te hagas Michelle Curi Soy tu fan Después de lo que acabas A decir de Lucero Lucero Espero que nos estés viendo Y que ya por favor En este mismo momento Le llames a Michelle Curi Es claro que no hay celos Con Mijares Dios mío No me dejo Haz lo que tengas que hacer Polina Milus Este día estamos De celebración Así es Usted ya lo sabe Se celebra el día Del camarógrafo Eso Y para consentir A nuestros compañeros A mis hermanos Del foro Tenemos una receta Muy especial Y se trata De carnitas Así es Así es Carnitas cateras Para que usted También pueda celebrar A la familia Y vean nada más Tiramos la casa Por la ventana Porque por acá Están mi Dani y Jorge Para que compañeros Por favor Se vayan formando Y le vaya entrando al taco ¿Están listos chavos? Sí Este bellezo Un abrazo Un abrazo Para ustedes Y su familia Y comienza Así De este lado Por favor Para gritar con orgullo Viva Michoacán Y me vas a ayudar Lucecita Porque llega por acá Exactamente Llega una patrona De este país Y se trata de la manteca Qué delicia Este calorcito O esta cacerola Ya está a fuego medio Mi lucecita Ahora mientras tanto Mientras se va fundiendo Poco a poco ¿Qué vamos a hacer? Me vas a ayudar Y vamos a agregar Tradicional acidez Y lo hacemos que con su naranja Exactamente Por favor Lo que vamos a hacer Es dejar que suelte Todo su jugo Nuestra naranja Y una vez que ya soldó Todo el jugo De una vez Viene para acá También la cáscara Ahí va Mientras esto sucede Ahora seguimos con Otro elemento Muy 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 tradicional Y se trata de leche evaporada Agregamos leche evaporada Por acá Y mientras tanto Nos acompaña ahora sí Un truco de puestito Y se trata de refresco De cola Viene para acá El refresco de cola También podría ser Refresco de naranja Ahora seguramente Se está preguntando Ay qué bárbaro Y eso con qué intención es Esto es con la intención De que los azúcares Tanto de la leche evaporada Como del refresco Logren caramelizar La capa externa De nuestras carnitas Le va a dar un tono Brillante y dorado Súper especial Buenísimo Qué buen tip Buenísimo Está de locura Ya saben Los puestitos nunca se equivocan Ahora mientras tanto Vamos a agregar Que su cebolla Y su Ajo Eso lucecita Además vamos con personalidad Doñita Don Y agregamos por acá Que su laurel No solo eso Sino también un par de clavos Además también nos acompaña Pimienta gorda Y una vez que estamos por ahí Nos vamos a detener Porque ahora sí llegan Las protagonistas Las protagonistas Y se trata de la carne Por supuesto Tenemos por acá Que su costilla Y además pierna Usted elija Ya lo sabe en casa La parte que más le guste Y mientras yo agrego La costillita Me encanta Deliciosa A mí también me encanta A mí también me encanta Mientras yo le agrego Que su sal Y su pimienta Momentazo Momentazo Ahora sí la frase Del día Va a guisar Con alegría Tu marido Va a babear Con las carnitas Para taquia Bien Me encanta A mí fallasos Que la frase Me encantó Oye me encantó Importante mi lucecita Yo ya estoy babeando también Ya sí Yo también Qué vamos a hacer familia Vamos a dejar que la sal Y la pimienta Conozca todos los rincones De estas piezas Que nosotros elegimos Ahora por favor Acérquese nuevamente Porque este es el antes Este es el después Voy a seguir cocinando A fuego medio Ese es el punto fino De nuestras carnitas Cocinarlas a punto medio ¿Te ayudó? Es decir ¿Por qué buscamos esto? Por favor mi lucecita Con la intención De lograr cocinar A fuego lento Durante un tiempo Prolongado Una hora Veinte minutos Una hora Veinte minutos Es lo que va usted A cocinar Estas carnitas Para lograr Una enorme suavidad Y además también Darle mucha personalidad Recuerde que aquí Los líquidos Se evaporan Y vamos a lograr Concentrar sabores ¿Quedó claro chavos? Sí Eso Buenísimo mi lucecita Integramos perfectamente Por acá Y dejamos que se cocine Una hora Veinte Ahora mientras tanto Vamos a acompañar Con una salsa Muy clásica Y se trata De salsa roja Cocidita chavos Por acá ya nos espera A ver chavos Tenemos a la base A la estrella Y es el jitomate No solo eso Sino también Aromáticos Por excelencia Ajo Y ajo Y chile Y chile Y chile Y chile Y chile por acá Chilito cuaresmeño El chile por supuesto Compañeros camarógrafos Así es Es momento de un éxito Pa Riva Contención Contención por favor Porque ahora sí Venga de este lado Después de una hora Veinte Usted va a tener Este resultado Vean nada más Ya nos esperan Nuestras tortillitas Y picamos perfectamente La carnita Para acompañar Con las tortillas Como se debe Y una vez que andamos Por ahí Ahora viene el último Truco de la salsa Porque la licuamos Perfectamente Tenemos el tono rojizo Por supuesto Del jitomate De la estrella Pero además Le vamos a agregar Un par de ingredientes Crudos Que le va a dar Una textura diferente Y por supuesto Un sabor muy especial Y se trata de cebolla Y cilantro Y ahora viene por acá Nuestra salsa Y por último Los queremos con todo Chavos Yes Con todo Dios Karine Con todo No, no Dios Karine El Oscar Dice que si Vamos a agregar Por acá Para mi baluchito También ya te espera La nana y el buche Carlos se le sale Por favor Y de esa manera Familia Para celebrar A mis hermanos A mis hermanos Los camarógrafos Presentamos Que sus carnitas Caseras Así es familia Kim el camarógrafo ¡Que viva! Y ahora vamos Con una pareja Muy especial La Flor y Enrique Vale Mientras comemos Nuestros taquitos Tú entrales Tú entrales Ya estamos En la zona De espectáculos Los tacos Qué rico huele Se nos quitó Hasta la concentración De lo rico Es complicado Concentrarse De lo rico Muy bien Mariano Muy bien Vamos si te parece Con Niurka Porque a continuación En una entrevista Exclusiva Que nos da Este fin de semana Y ya vino A trabajar A Lagunilla A hacer una actuación Especial Y en el teatro Nos dice Que nunca Nunca Quiere volver A trabajar Con Juan Osorio Sigue enojada Sigue muy enojada Con Juan Osorio Vamos a escuchar Esta es la razón Por la que Niurka Marcos Declina su interés En participar En la obra aventurera Producida por Juan Osorio Con esta nueva aventurera Que van a hacer A ti te gustaría participar Si el señor Juan No me interesa Para nada Cualquier Trabajo que yo tenga La energía La empatía La armonía Tiene que ser familiar Ambientes que para mi Sean hostiles Con toxicidad Con envidias Con competitividad Arrogancia Prepotencias No Comparte que trabajar Con Osorio En este momento No sería sano Pues en el pasado Vivieron varios momentos Tóxicos Yo elijo Por mi salud Física y mental Tú sabes Y que mis Trabajos Yo los pueda disfrutar A mi nadie Me puede hablar De toxicidad Porque yo cuando Alguien Subestima Mi inteligencia Me lastima En su regreso Al teatro Con la obra Lagunilla Mi barrio Expresó Que ese es el tipo De energía Que buscan En el siguiente Proyecto teatral Toda la gente De la producción La chica Los chicos Que nos jalan Que nos traen Que nos llevan Que nos direccionan Todo Cariñosísimos Atentos En otros temas Niurk así se expresa De la situación De Sandra Montoya Quien acusó Quien acusó Al dentista José Ayala De haberla agredido Físicamente Por expresar Su molestia Sobre un puente Dental Nada que venga De Sandra Montoya Opino Nada positivo Porque ella Es Y fue Y creo que será De las que se presta En los proyectos Para Ser tóxica Y mentir Y tergiversar La información Y es de la persona Que te dice una cosa Después que todo el mundo Vio que es otra Con imágenes De Luis Arteaga Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuevas Bueno este distanciamiento Con Juan Osorio Viene desde su hijo Emilio Osorio Te acuerdas Cuando Niurka Deja de hablarle A su hijo Es también A Juan Osorio Y con Emilio Se arregló Con Juan Osorio Pero justamente Es muy extraño Porque después De la muy polémica Separación Nunca habían hablado Mal el uno Del otro Como que siempre Habían estado En este tema De ser familia Por el chavo Me parece raro Las declaraciones De Niurka Seguramente En algún momento Se arreglarán No lo sé Yo creo que Juan Osorio En este momento Tiene una pareja Y entonces Eso de alguna manera Lo aleja De tener Cierta familiaridad O contacto Con Niurka Y eso probablemente A Niurka Le ha molestado Porque al final Tienen un hijo En común Que aunque ya Es una mutua Tienen cosas Que conversar Pero justo O sea Había cordialidad Entre los dos Y Juan ha hablado Bien de Niurka Él se ha expresado Muy bien de ella Justamente tenemos Nota de este caso Que menciona Niurka Que Sandra Montoya Había Denunciado A un dentista Por maltrato Y agresión Bueno El dentista Responde Y dice Que él también La va a denunciar Mire usted Después de que Sandra Montoya revelara En este espacio Que fue golpeada Por su dentista De nombre José Ayala A raíz de una discusión Por un puente dental El cual el médico Quería cobrárselo Después de un tratamiento De más de 120 mil pesos Que había pagado La actriz Esta Es la versión Del hombre Que hoy culpa Sandra De agresor El momento Que generó la tensión Fue cuando ella me dijo Sabes que quítalo Y le digo Bueno la única forma De quitar esto Es con un tirapuentes Dándole con golpes Pero yo te puedo romper El puente Y vas a decir Que fue mi culpa Y ella dijo No quiero un puente nuevo Sin pagar nada O sea la señora Me quiere extorsionar Y no se vale Ella quiere dar Como que la vuelta Hacia una violencia De género Que me enseñe las imágenes Donde yo le pegué Yo sería incapaz De pegarle a una mujer Me quiere extorsionar Porque quiere las cosas gratis Sandra Todo cuesta La gente Nos partimos Trabajando De sol a sol Todos los días Tras la situación Sandra optó Por quitarle Su expediente médico Al doctor ¿Qué les puedo decir señores? Ustedes conocen A Sandra Montoya Es una mujer Que quiere sacar provecho De todo Conmigo Lo quiere hacer Quiere sacar provecho Me quiere extorsionar No me voy a dejar Estaría dispuesto Llevar este caso A migración Por las supuestas mentiras Que Sandra está diciendo Hacia su persona No me voy a dejar No me voy a dejar Incluso si hay que acudir Con un abogado de migración Lo voy a hacer Quizá ya esté No sé Que tenga una residencia Una nacionalidad mexicana No sé Pero se la pueden quitar Entonces que se porte bien Con imágenes de Martín Soto Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cueto Me huele a que esto Va a quedar en amenazas De ambas partes Te voy a decir Aquí ella lo que Lo que está denunciando Es que tuvo una mala Praxis médica Sí, sí Y que ella pagó 120 mil pesos Y que pidió Que se solucionara El problema Y no se solucionó Todo esto culminó En una cuestión violenta Pero yo creo que Tanto para uno Y para el otro Lo que debe prevalecer Es el interés del paciente Que realmente esté bien La boca de Sandra Porque es delicadísimo Una infección dental Sería delicada Y al final Si Sandra está diciendo mentiras Es bien fácil Comprobarlo médicamente Sí ¿No? Por supuesto Pero también hay una realidad Que me pegó Eso lo tienes que probar Ese tipo de cosas Se tienen que probar No podemos ir viviendo En la vida Y no es un tema de género Querido público Señalando al que no nos hizo No nos dio Lo que queríamos Sin poderlo probar Porque entonces Esto se vuelve El pandemonium No hablo de golpes Como tal Sino de maltrato físico Justamente por toda la discusión Que han tenido Pero yo creo que Lo que debe prevalecer Te insisto Ricky Es que chequen Que la boca de Sandra Esté bien Seguramente lo va a tener Que chequen con otro doctor Que ella esté bien Porque si tú le dices A tu médico Que te maltrató físicamente Que fuera así Pues el médico No te va a querer atender Y también está en su derecho No sé cuál sea la situación No, yo tampoco La verdad Pero ya tenemos Las dos versiones Eso es lo importante Es correcto Cuéntame de esto Que te gusta Pues es una situación romántica Tenemos estas imágenes De este noviazgo Entre Diego Boneta Y Renata Notni Que están muy cariñosos Besucones Muy enamorados Pues esto ya Esto ya es más que Más que besitos No, es un besucón Como tú dices Es un beso Están echando romance Están bailando Están romanceando Son una pareja Plenamente establecida Que se adoran Que se aman Que comparten ya La vida juntos Están muy contentos Y ahí están Estas imágenes Como sello De su amor Y de la zona de espectáculo Qué bonito Qué hermoso Hay más espectáculos Masala Hay más espectáculos Ojo con lo que sigue No va a dar crédito Sergio Tabatita Adelante Claro Ricardo 10 con 4 Usted lo conoce muy bien Hemos hablado de él Él se ha comprometido No solamente con una causa Con muchas causas De nuestro país Y este día Que se conmemora El Internacional De amar a tu mascota No solamente hablemos De las mascotas Hablemos del desinterés Y el maltrato animal Que hay Y que para eso está aquí Arturo Islas Allende Bienvenido Como siempre Como siempre Gracias Y mucho gusto En verlos nuevamente Vimos en tus redes sociales Una vez más Y eso lo digo Como que no puede ser Sí Que otra vez Has encontrado A un animal Que está en unas circunstancias Terribles Sí Es como un déjà vu Que no termina Y es este círculo Que no hemos podido Limpiar en nuestro país México es uno de los países Con más maltrato animal A nivel mundial Estamos hablando De que En México Los perros de la calle Los gatos Los animales ferales Se han vuelto ya Un tema prioritario No nada más Por el respeto A los animales Sino también Por la salud pública Hoy tenemos excremento De los perros Por toda nuestra ciudad Tenemos perros Muy maltratados Gatos Y se refleja En animales Como la historia Que traigo el día de hoy Sí Ahora esta historia Es muy cruel Es muy fuerte Es acerca de un elefante No sé si tengamos Una especie de full track O tú nos vayas contando un poco Tenemos en pantalla Exactamente donde vive Ahora este elefanta Pero son condiciones Infra humanas Esto no es digno Ni amoroso Ni es calidad de vida Para ningún ser vivo No mira Ella es Annie Es una elefanta Que vive en la carretera De León Lagos de Moreno Lleva seis años O quizás siete años Viviendo ahí ¿Por qué podemos saber los años? Porque pues este conflicto Nace cuando se prohíben Los animales de los circos Sí Esto no es un tema Para culpabilizar A las personas de los circos Quiero ser muy claro Con ellos Ellos han hecho Todo lo posible Con lo que tienen a la mano Para poder mantener A sus animales vivos Cuando les quitan La posibilidad De tener animales En los circos Quieren regresar O recuperar un poco de dinero Vendiendo a sus mejores animales Sus mejores animales Eran los tigres Los leones Las jirafas Los elefantes Y algunos no se vendieron Y esa es la historia de Annie Desde hace siete años Vive confinada Entre trailers Es un método de seguridad Bastante lamentable Que no está permitido Por las leyes mexicanas Esto es ilegal Sí Quiero decirles Que Annie vive En una Constante Miren Se balancea Eso es una estereotipia Eso es cuando un animal Está cansado Aburrido Harto Si bien son animales Que nacieron bajo cuidado humano Hay que explicarle a las personas Que esto no es tráfico de animales O sea No trajeron a Annie Vendada de África Para que llegara aquí Son animales Que nacen bajo cuidado humano Y terminan en zoológicos O en circos O en lugares de diferente Índole Annie miren Ahí la están Es un vuelo Que hicimos con el drone Para poder mostrarles Cómo vivía Esos son los dos trailers En donde la pudimos grabar Entre una pequeña rendija Va entrando Que ese es un techo Que tiene para protegerse del frío Afortunadamente lo tiene Pero imagínense Vivir siete años de tu vida así Los elefantes africanos Son gregarios Viven en grupos En manadas Necesitan de un grupo Para poder Llevar a cabo Todas sus necesidades Tanto físicas Como mentales Está sola Completamente sola Y eso también Podría ser un riesgo Para la sociedad Porque la vemos Rodeada de chatarra Y pues la gente Con lo que tiene Trata de ayudarla Y cuidarla Pero realmente Esto podría ser Pues un indicio De algo inseguro Es una historia triste La realidad es que es triste Es una historia real Esto no es una película Yo en algunos años Anteriores Hace como tres años Una situación similar Con Big Boy Con Big Boy El elefante asiático Que hoy vive En un lugar maravilloso Con una hembra Ha sido una labor titánica Pero pues ya le hice La mitad de la chamba A las autoridades mexicanas Fuerte y claro ¿Por qué seis años Profepa Procuraduría Federal De Protección al Ambiente Secretaria María Elisa Alvores ¿Por qué seis años Para actuar Y para poder Sancionar una situación Como esta O acercarse A la familia del circo Y decirle Oigan Esto no puede estar así Tienen tanto tiempo Para arreglar Este problema ¿No? Si seguimos viviendo Estas situaciones Lo vimos con Con la jirafa Benito Lo vimos con Big Boy Y lo vemos con infinidad De animales No hay que confundir A los lugares En donde tienen animales De manera responsable Con los que no lo tienen Sergio Ve cómo se balancea Ahora Arturo Tú pusiste también En tus redes sociales Algo que es muy claro Y lo acabas de mencionar Tú ya hiciste La mitad de la chamba A las autoridades ¿Qué podríamos hacer Para poder sacar a Ani Y llevarla a un lugar Como donde está Big Boy A un refugio Algo sano para ella Miren Yo lo que me he dado cuenta A través de los años Que la presión Que ejercemos en las redes sociales Sobre nuestros servidores públicos Sobre nuestros gobernícolas Funciona bastante bien Funciona porque Se sienten exhibidos Y eso ayuda A que reaccionen más rápido Pero les voy a decir También lo lamentable De esta situación Antes de mi video Un medio llamado La Silla Rota Ya había publicado Fotografías de Ani En esas condiciones Él hoy Un reportero valiente Que fue y lo hizo Y que se lo reconozco Públicamente De ahí yo recuerdo La situación de Ani Porque ya me habían comentado Pero siempre el circo Traía como el rollo De ya la vamos a mover Ya la vamos a cambiar Y así se han ido seis años Decirle a las personas Que desde que se publican Las primeras imágenes Se ha pasado más de una semana O sea las autoridades Debieron de haber ido Al día siguiente ¿Por qué dejar pasar Tanto tiempo En resolver este tema? ¿Cuál es una propuesta Que la pueda hacer pública? Pues quizás trasladarla Al zoológico de León Que tienen una elefanta africana Que es el más cercano En lo que ven El mejor destino No como destino final Te movemos a un lugar Donde vas a estar Pues más digno Y de ahí tomamos la decisión Pero aquí el llamado Es no nada más A los ciudadanos Sino también a las autoridades Que una denuncia Se convierta en algo Que va a ayudar A nuestros animales México no puede mostrarse así Sergio Ante el mundo Se dice que una nación Será vista O será tratada En la manera En la que trata Sus animales De acuerdo Y merecemos tratarlos bien Aquí estamos comprometidos Con la vida Arturo como siempre Te lo he dicho Eres una inspiración Para muchos de nosotros Porque siempre das la cara Tienes los pantalones Y entregas tu trabajo Te arriesgas Porque al final de cuentas También es un riesgo Estar denunciando Y eso siempre te lo agradecemos Y por eso tenemos Este espacio Y nosotros Bueno En la medida de lo posible Nosotros como ciudadanos Como sociedad Como medio de comunicación Pues seguimos apoyando Para que No es Arturo Para que Ani Este en mejores condiciones Yo lo decía En mis redes sociales A toda la gente Que nos está viendo esta mañana No importa si te caigo bien Te caigo regular No importa lo que quieras creer Lo que no puedes dejar de creer Es que hay un elefante Que está viviendo Entre trailers Y que ese animal Representa Lo mal que tratamos A los animales en México Y autoridades mexicanas Hay que ponernos a trabajar Hay que ponernos a chambear Invito a todos Que en las redes sociales De Venga la Alegría Busquen esta entrevista La compartan Etiqueten a los servidores públicos Hagamos equipo Y que sea por Por Ani la Elefanta Y por muchos animales Que nos necesitan Por favor A todo el público Venga la Alegría Y me da mucho gusto Verlos otra vez Arturo Arturo Islas Allende Este es tu Instagram Y así lo haremos amigo Muchas gracias Gracias por venir Y bendiciones a tu mamá Gracias Gracias a todos Y a la producción Por invitarme Continuamos Si familia Usted lo estaba esperando Ya llegamos a la pieza clave Diez, once de la mañana En este momento Siete vidas para jugar La pieza clave Es el momento Vamos a ver si Venga por favor Si sus conocimientos Hacen que usted gane Señora González No importa Tendré siete vidas Para volver a estudiar Eso Damos inicio Ahora si vamos a la primera pregunta Que dice Que clase de animal Es una ballena Segundo uno Grande Animal Segundo dos Según yo es un mamífero Según yo es un mamífero El según yo le da a usted Que sea una respuesta Un animal acuático Correcta Mamífero Bien Todavía guardo mis siete vidas Todavía Casi crustáceo Vamos a ver Número quince 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 Vamos a ver si esa pieza Nos da la oportunidad Ve ahí tenemos Viene usted la boca Ah que boca Ah que dientes Segundo uno Segundo dos Segundo tres No sabe quién Araceli Arámbula Araceli Arámbula Dice Dice Sergio Sepúlveda Jamás La conoce perfecta Señor Vamos a ver Ricardo Casares Dice en donde se encuentra La basílica de La sagrada familia Segundo uno En la ciudad de Barcelona Segundo dos Casi en la ciudad de Barcelona España Respuesta Correcta Vamos a ver la pieza clave Esto dice Número once Once Vamos a ver rápidamente En pantalla La pieza número once Que descarga Ahora la nariz No sé pero es muy guapa Moca y narizguera Ah si es muy guapa Si lo es Segundo uno Hágalo Hágalo Segundo dos Segundo tres Fuera de aquí Fuera de aquí Jimena Longoria Vamos con el número tres A quien se le conoce Como él Rey del rock Rey del rock Segundo uno La vuelta es pa' allá Acá Acá Segundo uno Segundo dos Enrique Guzmán Enrique Guzmán Casi Le llega también A Elvis Presley Por lo tanto Su respuesta es Correcta Saludos Enrique Saludos Saludos Querido vecino Vamos a la número cuatro Capi Pérez Dice Que deporte Practicaba El señor Michael Jordan Uy Bueno de hecho Segundo uno Básquetbol En su mayoría Básquetbol En su mayoría Gracias por decir En su mayoría Porque eso lo hace Que la respuesta sea Al golf Correcta Al golf Le pegó de manera Le sigue pegando También Saludos a Michael Le pegó también Número siete 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 Estamos ahí Vamos a ver el ojo Ay casi 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 Capi Pérez Yo te digo Segundo uno Segundo dos Segundo tres ¿Lle llega usted? Claudia Lizaldi Claudia Lizaldi Esa respuesta es La flamante conductora De MasterChef Celebrity Correcto Sonrisa grande Para Claudia Un besazo Para Clau Más vale ahorita Tenerla de lado Clau Un besazo Cuídate Vale, vale Siguiente imagen Por favor Porque ya llega Vamos a volver a darlo todo Ya llega usted Vamos contigo Esto dice En qué lugar Ya estamos En la nueva pantalla Ya está lista En qué lugar del cuerpo Se produce La insulina En el páncreas En el páncreas Esa respuesta es Correcta Vamos a ver Qué dice esa pieza Un número ¿Qué número? Uno 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 Ahí está la ceja Ahí está la ceja Es clara ¿Tiene pestaña? No sé Tiene pestaña Segundo uno Este Segundo dos Ariel Segundo tres Hola enfermera No sé Hola enfermera Hola enfermera Esa respuesta es Correcto Tú qué dices Capi Eso no es Eso no es No Incorrectísima La ceja la tiene Siguiente Enrique Mayagoytia ¿Cómo se llama El himno nacional De Francia? ¿Cómo no? Segundo uno El himno nacional De Francia Segundo dos Eso dije Segundo La marselleza La marselleza Esa respuesta es Correcta Saque la pieza Por favor Esta Esta Número 13 Número 13 Vamos a ver Si esa es la pieza Perdón Más con 13 Ahí está Segundo uno Livia Brito Livia Brito Respuesta Incorrecta Incorrecta Sergio Sepúlveda Vamos a la siguiente Dice ¿A qué ciudad Se le conoce Como la ciudad De los rascacielos? Nueva York Nueva York Esa respuesta es Correcta Vamos a descubrir La pieza clave Aparecerá o no será ¿Será la pieza clave o no? Lado contrario Otra ceja Ceja uno Y ceja dos Segundo uno Segundo dos Segundo tres Dulce Dulce Respuesta No, no, no Incorrecta Incorrecta Tabata Les voy a dar una pista Hice Hice novela con ella ¿Con ella? Ahí la tenemos Tabata Jali La pregunta dice ¿Cómo se llama A los textos De autores desconocidos? Anónimos Anónimos Esa respuesta es Correcto Correcta Vamos a ver el número once Vamos a ver el número once Se descubre Ya vimos nariz Ya vimos ceja Ya tenemos la parte del cachete Segundo uno Segundo dos Angélica vale Angélica vale Respuesta Incorrecta Flor Rubio viene con mucha seguridad ¿Qué instrumento nos permite ver los astros? El telescopio El telescopio Respuesta Correcta 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 Vamos a descubrir otra pieza más Número quince ¿Será la clave o no será? Ahí está la quince Que se descubre ahora Ahí está la boca Sí 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 Una dama Guapa Canta Hizo novela con su servidor Segundo uno Segundo dos Ana Bárbara Ana Bárbara Esa respuesta es Incorrecta Siguiente Nos Elena González Vamos con usted ¿Cuál es el animal terrestre más rápido? Segundo uno El más rápido Segundo dos Pues yo digo que la Contéstame rápido Segundo tres El jaguar El jaguar no es el rápido Esa respuesta es Incorrecta Es el guepardo 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 Perdón Vamos Ricardo Cazares Dice ¿Qué miembro de los Beatles fue asesinado? John Lennon John Lennon Esa respuesta es Incorrecta Vamos a ver rápidamente Es el número dieciséis Lleva Ahí está Sí Ahí está el otro lado Ahí ya la tenemos Ya la puedes ver Es claro Claro Segundo uno Es Es Litsi Es Litsi Es Litsi Bienvenidos a la sección Que hace que se acaben Mis datos Ya sé Yo también Sí Porque podemos conectarnos Al wifi Pero a veces falla A veces falla Y lo va a decir A mi tía Margarita Pendientes de todos los famosos Como por ejemplo ¿Quién? Vadir Derbez Compartió sus fotos Favoritas Y aparte Ahorita está de gira ¿Eh? ¿Ah sí? Está de gira Fue a Monterrey Fue a Tijuana Fue a la nieve Con un borrito Así se llama Con un helicóptero atrás Acabamos de descubrir Capi Que Hijo No te hemos contado No te hemos No No saben Hay que tener cuidado A los likes Que vayamos a dar Sí Porque uno nunca sabe Se puede rentar un avión Falso Para tomarte fotos Falso Es un set de televisión Es un avión privado Hay que hacerlo Es un set Por eso dijimos ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes quién no lo hace? Porque seguro tiene Rihanna Que es su cumpleaños A ella sí Le mandamos un abrazo A Rihanna Que obviamente está viendo Venga la alegría Le gusta mucho la sección Sin palabras Y ganan el Capi ¿Sí? Sí Para mí Favoritas No, no, no creo que venga Pero Riri Ahí está mi Riri ¿Cuántos cumple? No tenemos esa información ¿Qué importa los que cumpla? Sigue siendo guapa Y se sigue viendo joven y bella Y talentosa La que también ahora Se fue a París Y no rentó ese lugar Ella también tiene Para tener una de verdad Selena Gómez Se tomó estas fotos Que diría Jimena Hasta en la bañera Vea usted Aquí en París Ve nomás Se ve que está Se ve que está bien enamorada Y seguro su novio Le tomó esta foto Seguro Mira, mira, mira Está pasando muy bien ¿A qué hora se tomó esta foto? ¿A qué hora que no había nadie? No había nadie Está iluminado ¿Por? Pero si te dicen ¿Se puede hacer para acá? Para que tome una foto Selena Gómez Yo sí me abro Mira, ve Yo también Uno se abre Uno se abre Otro que le puse like Armando Araiza Siempre disfrutando la vida Y eso sí es literal Sí Ahí está Ahí anda Vean Lo ven disfrutando Qué fotona Qué bárbaro ¿Qué tal? Él disfruta Disfruta Ese es buen contenido No es nomás No sé por qué No lo había seguido Está disfrutando la vida ArmandoAraiza.com.mx ¿Qué tal? Armando un rompecabezas O algo así Armando un desfiguro Podría ser así también Cristal Silva Vamos con ti Nos tiene un tutorial Bien padre Así es Y ya estamos listas Para que Cristal Nos alumbre Con su sabiduría En el mundo de la belleza Hermosa Que lo sabe de todo Y que además Nos preparó esta mañana Algo hermoso ¿Verdad mi Cris? Ay ahora recién Ya se le dio la gana Déjala Ahora resulta Que no puedo ser Del baño a gusto Que veras Que te Mano Te voy a decir Tienes toda la razón Cristal Te voy a decir Que me andaba haciendo Me andaba poniendo Mi aloe vera En las piernas Para la celulitis Las estrías Porque por eso Les vamos a presentar Este tutorial Que seguramente Les va a servir muchísimo Así que vamos a verlo ¿Cómo están? Familia de Venga a la Alegría Estamos en Ponte Bonita Y les tengo Otro tutorial Yo sé que muchas de nosotras Las estrías Y la celulitis Pueden ser incómodas No nos gusta Incluso que se vean No se ven estéticas Y nos vuelven Un poquito inseguras Existen muchísimos Tratamientos Que son carísimos Para reducirlas Pero yo les tengo Un remedio casero Que les va a servir muchísimo Así que comencemos Este remedio Es el gel De aloe vera El cual yo ya tengo En un recipiente Ya lo vieron Y lo pueden encontrar En diferentes presentaciones Ya sea En un bote Como este O bien Directamente De la planta Y tiene muchísimos beneficios Uno de ellos Es que actúa Como cicatrizante De heridas Es antiinflamatorio También te ayuda A tonificar Y a aumentar Las celulitis Pueden aparecer En diferentes partes Del cuerpo Ya sea En el adome En piernas Brazos En los glúteos Pero por ejemplo En mi caso Se concentran más En las chaparreras Donde hay más Grasa localizada Entonces lo que voy a hacer Es tomar una pequeña cantidad De aloe vera Voy a hacer Un pequeño masaje En círculos Y lo voy a hacer Durante 10 minutos Esto va a ser parte De mi rutina diaria El masaje Tiene que ser Con un poco De presión Para que penetre Mucho mejor El producto Y mucha gente Creerá Que las personas Delgadas No tienen celulitis Esto es una mentira Y es que Surgen debido A varios factores La genética Cuestión hormonal Mala circulación Y mala alimentación Así que Tenemos que cuidarlos Para las estrías Utilizaremos nuevamente El gel de aloe vera Y lo vamos a mezclar Con dos cucharadas De café Y es que La cafeína Aporta elasticidad Y firmeza A la piel Lo cual te va a ayudar A prevenir Nuevas estrías Vamos a mezclar Y tenemos que lograr Una mezcla Similar A esta La ventaja De la aloe vera En la piel Es que te ayuda A regenerar Los tejidos Y al mismo tiempo Estimular El colágeno Y la elastina Esto va a ayudar A disminuir Las estrías Ya sean Blancas O rojas Recordemos Que las estrías Pueden surgir Debido a un embarazo O porque subes Y bajas de peso De forma repentina Vamos a aplicar La mezcla Y nuevamente Hacemos un masaje En forma circular Presionamos Y es un tratamiento Que podemos hacer Todos los días Y bueno familia Ya lo vieron Existen muchísimos Remedios naturales Con los cuales Podemos mejorar El aspecto De nuestra piel Esto fue Ponte Bonita Ya lo saben Cuídense muchísimo Aliméntense bien Y tomen mucha agua Les mando Un beso Con muchísimo cariño Vamos al foro De Venga la Alegría Y aquí estoy otra vez Me encantó Te amé mi Cris Pero oye Que consejos tan maravillosos Porque además Lo preparas en tu casa No te cuesta nada caro Y ya lo haces Te lo pones Y te ayuda muchísimo Porque con el paso del tiempo Vas viendo estos resultados Increíbles Pero platicábamos Hay que cuidarnos Es un paquete completo No se confíen solamente En este tipo de remedios O tratamientos Hay que alimentarnos bien Y el agua es indispensable Así es Milagros no se hacen Hay que echarle ganitas a todo Muy bien mi Cris ¿Qué te parece Si ahorita ya nos vamos Con el Cap y Tabatita Que están del otro lado Del estudio Tabatita que es cuerpo Ya ni me grita nada Eso Me quiero frotar ahí Lo que me den me lo froto Oye Tabatita En este ¿Seguimos en el mes del amor? ¿Si todavía? Si Si seguimos en febrero Pues ya estoy harto Del mes del amor Porque Porque desconsideramos Y nos olvidamos De las personas Que están lastimadas En este momento O las personas Que no tienen pareja O están viviendo un duelo Porque acaban de cortar con alguien Para eso mi Capi Si Tenemos el break up room De que se trata Un espacio interactivo Para que liberen emociones Le digan todo aquello A través de una llamada Telefónica virtual O lloren en una cama Que no le pudieron decir Al humano ese Que se fue A lo mejor Que las cortó por Whatsapp Que gran idea O que hizo el ghosting Vamos a verlo Cuida en su corazón Porque te estás proyectando Vamos a verlo No, no, no Cuida en su corazón Besos A quien no le han roto el corazón A mí sí Y es un tema En donde todos Nos identificamos Pero chequen Esta instalación maravillosa Que se llama Break up room Hasta hay pañuelos desechables Sientan Nos invita a sentirlo todo Porque creo que cuando tenemos Una ruptura Un break up Estamos como obligados A sanar de cierta manera Ante la sociedad Como calladitos Y no Al final todos sentimos Todos lloramos Y qué mejor que hacerlo En este cuarto gigante En compañía de todas esas personas ¿Qué tan importante es ese duelo Cuando rompes con alguien? Pues para poder sanar Tienes que sentir También tenemos ese teléfono Donde puedes grabar un mensaje Porque muchas veces nos quedamos Con ganas de tener esa despedida O ese closure que necesitamos ¿Podría yo marcarle A ese humano que se fue Y que desapareció Y que ni siquiera tuvo el valor De decírmelo en la cara Y me mandó un whatsapp? Sí, aquí puedes grabar tu mensaje Y despedirte Hola, si quieres dejarme A tu ex Hazlo después del tono Solo quiero decirte Que me apena mucho Que no tuviste el valor De decírmelo de frente Pero yo no quiero una persona Como tú en mi vida Necesito hombres valientes Que aprendan a querer una mujer Que está decidida a darlo todo No como tú Que no decidiste Pues dar las cosas bonitas Adiós Bye ¿Quedó así? ¿Ya le pongo y se guardó? Sí ¿Le pongo y se guarda? Me encanta Aquí puedes llorar Sí, puedes acostarte Dios mío Hay hasta una cama Para que lloren Si no quieren Hay un cuarto especial Para llorar, ¿no? Sí, el cuarto para llorar Déjenme voy allá un ratito Tenemos el repelente de patanes Tenemos de todo Lo que tú necesites ¿Esto tienes que llevar dos, por favor? Sí Instructivo, ahí tiene Bien En su página los pueden conseguir Venta en línea Déjame, me voy echando de una vez Ya tiene un poquito El removedor de mentiras Para quienes estén por aquí Vamos más cerca Me ayudó a expresar Lo que realmente no pude decirle A esa persona en su momento Puedes leer lo que alguien más escribió Para que tú no cometas ese error Y en este lugar pueden venir a sanar Ale, gracias por compartirnos Tu inteligencia emocional A través de esta instalación ¿Cómo te encontramos en redes? Me pueden encontrar como Ale Vais Y a la galería como Art Synony Acuérdense, hasta el 23 de febrero Vengan, apapachen a su corazón Liberen emociones Olima 184 Gracias, yo me despido Soy Tabata Jalí Y juntas hacemos Que venga la alegría Gracias Tabata Dios con 42 Llegamos al juicio Y de nuevo dos casos Pues duros Y la verdad muy criticables Por un lado, este Dolorosísimo Una madre abandona en la calle A su hija de solo dos años de edad Por el otro Un adolescente que intenta abusar Sexualmente de una mujer embarazada Ponemos estos casos en la mesa Y así abrimos el juicio Quique La verdad es que el primer caso Es un caso que es difícil de creer Porque uno pensaría que Los hijos son los más preciados No se sabe a ciencia cierta Si es la madre la que abandona a la pequeñita Esto sucedió precisamente En la colonia de ampliación Presidente En la alcaldía de Álvaro Obregón Sobre la calle Jefferson Vemos en estos videos Que pasaron los vecinos Donde va una señora con una niña Se presume que su madre Es como lo más lógico Pero realmente no se tiene esa información Posteriormente cuando llegan a la camioneta Que estamos viendo en el fondo La señora deja a la niña ahí A su suerte Con un bolillo en la mano Y con cinco pesos en la otra Unos vecinos se percataron Que la niña estaba dando vueltas Como que nadie se animaba Hasta que un vecino Se acercó a la niña Y habló a una patrulla Y dijo Y sabes que la abandonaron La niña no sabe Ni qué onda Ni para dónde darle Y nadie viene por ella Se la llevan Hacen una investigación No logran dar Con ningún familiar Fue puesta a disposición Del DIF Y hay muchas personas Que han levantado la mano Y dicen Yo la quiero adoptar Quiero hacerme cargo a la niña Pero sabemos que este es un proceso Que no es tan fácil No se trata de decir Yo me la llevo a la casa Y así como si nada Primero están intentando Dar con el paradero De la madre De los tíos De quien sea Cualquier familiar Si usted reconoce A esta niña O sabe que Hay una madre Que de repente Tiene una niña Y ya no la tiene Por favor comuníquese Manda información Porque no se sabe Qué es lo que va a pasar Con esta niña Y estamos hablando De una pequeñita Que dos, tres años De ahí no pasa Así es Y es lamentable Porque puede tener Distintas lecturas Por un lado El drama Que orilló a una mamá Si es que ella es la mamá Abandonar a su hija Tal vez el no poder Apoyarla Darle de comer Le dejó un bolillo Y solamente cinco pesos Y la otra Puede ser la inconsciencia total Y el abandono Del corazón De abandonar A lo más sagrado Que uno puede tener Seguiremos ahí Revisando la información Hay precisamente Teléfonos Para este tipo de casos Y hay también Un correo electrónico Donde usted puede Levantar la mano El teléfono Es 55 05-56-05-75-52 Como aparece en pantalla 55-43-23-39-24 Si usted ve algún niño Alguna niña Algún adolescente Que está perdido Está sufriendo maltrato Aquí es donde se debe reportar O bien puedes mandar Un correo electrónico A Diffin Al maltrato Arroba Diff Punto Cdmx Punto Com Punto MX Para que Que no se queden callados Que nosotros También como ciudadanos Aportemos en lo que podamos Mandemos la información Y le salvemos la vida A un niño A una niña Así es Y por otro lado Mauricio Lo hemos platicado Últimamente Esta situación Del abuso sexual Del acoso sexual De Exhibirse Ante menores de edad Y de nuevo Algo parecido Algo parecido Y verdaderamente Horroroso En donde En una tienda De abarrotes En Puebla Concretamente En Atlixco Un adolescente Intentó abusar Vea usted Nada más Las imágenes Son feas Abusar sexualmente De una mujer Embarazada El atacante Sorprendió A la mujer Por la espalda Intentó llevarla A una bodega Dentro de la tienda Mientras Al parecer Hay manoseos A esta mujer A esta señora A esta señora Embarazada La víctima Dijo que intentó Defenderse Diciéndole a su agresor Obviamente Que estaba embarazada Y que las cámaras De la tienda Lo estaban grabando No le importó En lo más mínimo A esta persona Pero al ver Que ella se defendía Constantemente Y gritaba La dejó Y se retiró Del lugar La mujer denunció Obviamente hasta el ministerio Público En Atlixco En Puebla Y comentó Que lo hizo Obviamente Para evitar Que su agresor Siga libre Y ponga en peligro A otras mujeres Ojo Este agresor Acababa de salir Del tutelar De menores Y usted Que cree Exactamente Por el mismo Delito Fue detenido Anteriormente Por agresión Sexual Hasta el momento No se ha detenido Pero hay que poner fin También como sociedad A todo este tipo De acciones Deleznable Por completo Así es Y de nuevo Como lo dijimos Muy temprano Si no hay una denuncia Esto no va a pasar De solamente Comentarlo en las redes sociales O comentarlo en los videos De comunicación Aquí la afectada Tiene que señalar al culpable Denunciarlo Para que regrese Exactamente A esta reintegración Que hemos visto Como lo dice Mauricio Pues que no se ha dado No se ha dado Y seguramente Tampoco se dará No es por ser Pues negativo Pero seguramente No se dará Si ya está por eso Y ya lo sacaron Y volvió a hacer Exactamente lo mismo Estará repitiendo Constantemente Pero que lo encierren Que denuncie Para que lo encierren Que lo guarden Ella ya denunció Al parecer Justamente para que No existan más mujeres Que sean agredidas Por esta persona Pues ahí están Dos casos Como lo platicamos Dolorosos Terribles como sociedad Usted tendrá siempre La mejor opinión Al respecto